... Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en nuestra cultura nacional se manifiesta día con día la fuerza de nuestra historia, la riqueza de nuestra pluralidad étnica y regional, la solidez de nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanos. Somos herederos de un legado histórico que estamos obligados a conocer, porque nuestro pasado se encuentra la riqueza de nuestro presente. Es en cada uno de nuestros municipios donde el orgullo de ser guanajuatenses toma forma y se arraiga, donde las tradiciones y la cultura nos identifican como un estado de gran trascendencia en la historia nacional. Sabemos que en la Comisión de Asuntos Municipales se ha venido trabajando para fortalecer el actual de cada uno de los municipios, reconociendo en todo momento su autonomía, discutiendo leyes y reformas que le den certeza jurídica a sus acciones de gobierno. En ese sentido, fue que la Comisión se abocó al análisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, a efecto de reconocer en nuestra Ley Orgánica Municipal la figura del cronista municipal, una deuda histórica que teníamos con esos hombres y mujeres que durante años han sido los encargados de rescatar, salvaguardar y difundir la memoria histórica de nuestras comunidades. Y que, aun sin tener reconocimiento jurídico alguno, han hecho una labor excepcional en el fortalecimiento de nuestra identidad como gualajuatenses. Con la aprobación del dictamen que el día de hoy será sometido a su consideración, compañeras y compañeros diputados, se dará certidumbre jurídica a la figura del cronista municipal. Se regulará su nombramiento, sus atribuciones y las causas de su remoción. Proponer su inclusión en la ley para darle impulso, seriedad y la importancia que requiere su tarea es algo que sin duda le reconocemos al titular del Ejecutivo iniciante de estas adiciones a la Ley Orgánica Municipal. Diputadas y diputados, solicitamos su voto a favor de este dictamen convencidos de que la función de la crónica es esencial, porque por medio de ella se registra el acontecer histórico, los sucesos notables y la cultura municipal que genera nuestra identidad regional. Las nuevas generaciones tienen el derecho de conocer su historia, el devenir histórico de sus comunidades y el acontecer diario municipal, y esto solamente se logrará si fortalecemos jurídicamente el trabajo de la crónica y al cronista municipal por ser el eje rector y principal promotor de nuestra identidad. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, es que solicitamos su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.